La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 10 de mayo, la iglesia celebra a San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia. Vamos a contemplar en este día el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a su discípulo, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista Aulo González. Queridos hermanos, qué maravilloso es que en medio de las dificultades, de las adversidades, en medio de esas tormentas que llegan a nuestra vida y sacuden nuestro corazón, que nos hacen sentir abrumados, angustiados, pensativos, en medio de esa tormenta, Cristo sale a nuestro encuentro y nos dice, yo soy tu esperanza, yo soy tu alegría, yo soy el buen pastor que da la vida por ti. Recuerda siempre, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único por amor a nosotros. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y hoy te dice, esa tristeza se transformará en alegría. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la alegría del cristiano, la esperanza que estalla en el corazón del hombre y de la mujer de hoy, que cree y confía en el Señor y que dobla sus rodillas ante Él para implorar siempre su gracia y su amor y cargar así con alegría la cruz de cada día. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.